¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de regreso y estamos en la parte musical de la noche y es momento de engalanar este escenario con nuestro gran amigo Julián Álvarez y su éxito, 45 ¡Ay, güey! Música Si yo compré tu hermosura que no compré lo demás por ahí me llegó el picote que tú me quieres dejar te doy mi cielo abierto que fácil no te será porque a mí me da la gana tú eres pa' mí nomás al vato que te pretende le saqué mi 45 no se le dieron las patas ya no quiso averiguar no quiero arruinar tu vida es que te quiero de más sabes que cuando me celas me convierto en animal y a verte haciendo la idea nunca te voy a dejar nunca te voy a dejar y así se escucha te voy a dejar Estoy haciendo la idea, nunca te voy a dejar, nunca te voy a dejar. Gracias a Marcelo Buguet, a Alexandra de la Mora, a Aldo Gallardo y sobre todo a ustedes públicas o nos vemos la próxima.